¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 a todos los seguidores de este programa también esperemos que hayan tenido un muy buen fin de semana de esta conmemoración de la primera junta de gobierno el 18 de septiembre del año 1810, son 211 años de la primera organización como tal de país. Primer cabildo abierto. Claro, porque independencia no es, hay que ser honesto y claro con la historia, pero bueno, eso como buen chileno siempre estamos buscando la excusa para poder hacer un asadito, para poder degustar algún... Para tener otro feriado. Degustar brebajes, así que muy bien, yo creo que debía ser también haber una semana de fiestas patria en febrero por el tema de la independencia cuando corresponde. Claro, de hecho se solía celebrar el 12 de febrero durante el centenario, durante el siglo XX, pero se dejó de celebrar por motivos. Así que... Podría incluso ser el mismo 5 de abril. Sí. Claro, bueno, pues estas cuáles son las redes sociales para que quienes están viendo este programa puedan seguirlo. Me mató. No, 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 nuestras redes sociales, como siempre, bueno, las de nuestra casa, tu zona X, tu zona X en todas las redes sociales, como pueden ver en nuestro GC, mientras que en Twitter no se encuentran como guión bajo, ataque directo en Instagram como ataque directo radio, mientras que en Facebook no se encuentran como ataque directo FM. FM, exactamente. No es por FM simplemente porque es femenino o masculino. Esa es la explicación, la lógica. No es porque tengamos frecuencia modulada. Frecuencia modulada, no. Bueno, vamos a comenzar y estamos, digamos que estoy alargando un poquito para que llegue más gente, para que esto no pase tan desapercibido. Una situación que es extra futbolístico y ya, digamos, que tiene tintes de polémica. Es una polémica, es un incidente bastante complicado, ya que habría eventual rotura de, digamos, protocolos sanitarios, con lo que todo, todo lo que eso implica, más allá de la información, sabemos que no ha habido una sesión, digamos, del comité sanitario, de la ANFA, pero es una situación que ocurrió el día viernes en el estadio de en el partido de Macul contra Municipal Santiago, el cual hemos bautizado coloquialmente como el Pichigate, porque es una situación de que, bien saben ustedes, por reglamento, los equipos tienen que estar una hora y media con antelación, con anticipación, una hora y media máximo en el recinto para poder hacer todo el tema de las planillas, para poder presentarse los delegados de los clubes, para que los jugadores puedan entrar a la cancha, puedan hacer, digamos, todos esos rituales previos que hay en los partidos, sin embargo, gente, bueno, tanto de Municipal Santiago como de Escuela de Macul, se encontraron con una situación que habían partidos previos, se estaba ocupando la cancha, había, digamos, los clubes no pudieron cumplir con el, principalmente Macul, no se pudo cumplir con el tema de la hora y media de antelación de poder entrar al recinto, el partido estaba pactado para las 12, y Escuela de Macul pudo entrar a eso de las 11 y media recién al recinto, por un tema de que no los dejaban entrar, por una situación de que estaban ocupadas las canchas previo al partido, habían campeonatos. Una vez hecha esta situación, el club, digamos, Municipal Santiago, al cuadro local, pudo entrar con anticipación por sobreescuela de Macul, lo que ya, digamos, tiene un tinte, digamos, que pierde, digamos, la deportividad del asunto, ya que el cuadro local que hace en este estadio de San Ramón pudo equiparse con antelación, pudo entrar a hacer el calentamiento y la activación con antelación. en cuanto a Macul, recién a las 11 y media pudieron entrar los jugadores a vestirse y en este intercambio que hay de, digamos, de la gente que sale, que está en el partido, a la gente que entra al estadio, hubo cambios de gente que había sin mascarilla, rompiendo todo el protocolo, ya la gente de Macul, como pueden ver en la foto que están apreciando ahora, durante el partido ya había gente ingresando al recinto, en esa foto se puede ver claramente, gente ingresando al recinto mientras el partido estaba en juego, cosa que no le dejaron hacer previamente a los cuadros tanto de Municipal como de Macul, pero reitero que según los que nos relataban la gente que estuvo presente ahí, Municipal Santiago sí pudo ingresar antes al recinto. También se da la situación, por eso le pusimos coloquialmente el Pitchy Gate, que el camarín de la visita, en este caso que es Macul, estaba abierto, estaba abierto y hubo gente que entró, si puede poner la foto León, por favor, el Pitchy Gate porque es un hombre que claramente no pertenece a Macul y entró al baño a hacer sus necesidades, no sabemos si de ahí habrán sacado el material para mandárselo al senador Moreira, pero digamos que eso ya es una rotura de protocolo clara, clara. También, una vez terminado el partido, tenemos videos que apenas terminó el partido de Escuela de Macul con Municipal Santiago, los equipos a la cancha. Bueno, esto es, digamos, en la previa, esto es un video previo, mientras estaban jugando los otros equipos, ya se pueden ver a jugadores de Municipal Santiago que ya estaban equipados, siendo los de Macul todavía no pueden entrar. Este es un video también donde se ve ese intercambio de personas, los que van saliendo previo a que entrara la gente de Escuela de Macul, donde se puede apreciar claramente que la gente que va saliendo, va saliendo sin mascarilla, en desorden y no se cumplen los plazos, digamos, por todo el protocolo sanitario que se hizo. Y aquí está el video que les comentaba que ahí va saliendo los jugadores de Rojo que es Escuela de Macul y ya estaban entrando otros jugadores, o sea, prácticamente con muchachos en cancha, ya se estaba haciendo el intercambio de, el recambio de jugadores, de planteles. Entonces acá el asunto no va con el tema de que no se ocupe la cancha, de que no hayan espacios para hacer ese tipo de campeonatos. Pero, sí, hay un protocolo sanitario que se debatió para que la tercera división A, digamos, pueda haber realizado sus funciones. Digamos, claro, ahí está, digamos, mire, en conclusión ingresamos a la estrada de las once y media prox, pasó el incidente que estaban jugando y nos estaban a orinar. Después de eso, las 12M salieron a hacer el calentamiento recién, siendo que el partido estaba pactado para las 12 y había, mientras estaban jugándose, había gente entrando como Pedro por su casa. Entonces, es una situación que, digamos, hay un protocolo sanitario que se aprobó para que la categoría pudiese jugar, para que la categoría pudiese tener el fútbol. y claramente en este caso no se ha cumplido ese protocolo, es más, se rompe el protocolo sanitario con ya esa foto bastante clarificadora de un hombre orinando en el camarín. Por lo tanto, todos estos antecedentes fueron emitidos por el club involucrado a la, digamos, a la ANFA y a la Comisión Sanitaria, la cual aún tenemos entendido que no ha tomado una resolución, pero acá debiese, digamos, haber una situación más puntual, mucho más clave y firme, ya que no solamente estás, digamos, rompiendo un tema de la cancha de los jugadores que tienen que llegar del equipo que tiene que llegar una hora y media antes del partido, sino que estás rompiendo lice y llanamente un protocolo sanitario. Y eso conlleva, digamos, multas, lleva sanciones, sanciones que no, que ni siquiera van del tema ANFA, sino que ya van, digamos, del tema del Ministerio de Salud, de la Seremi de la Salud. Entonces, es una situación bastante delicada y es lamentable que ocurra porque el partido al final se jugó igual, se realizó, a los árbitros les dicen si podían aguantar hasta las dos y media. Entonces, si estamos hablando de una categoría que busca llegar a una instancia de ser un deporte semiprofesional, al menos. La Universidad del Fútbol, según Martínez. La Universidad del Fútbol, no pueden andar diciéndole a los árbitros que, oye, espérate un poquito, hasta las dos y media, o poco menos ya, no importa, espérate hasta la una y le pegamos diez lucuitas más. No puede hacer eso, eso es lo más, digamos, pichanga y chacota que me ha tocado ver en mucho tiempo. Eso, dejémoselo al campeonato de primera adulta, tercera adulta de los fines de semana, pero para ya lo que es la tercera división A, al menos yo considero que es algo que está, digamos, muy fuera de fuego que tendría que haber un pronunciamiento tanto de la ANFA como de la Comisión Sanitaria. Nico. Profe, antes que tenga una consulta, resulta que nosotros nos llevo un audio. ¿Ya? ¿Corresponde emitirlo o no? No. Perfecto. Entonces, bueno, el audio netamente para resguardar la identidad de las personas habla de lo que yo estoy haciendo en relato. ¿Ya? Perfecto. El relato yo tomé todas las fuentes de información que tuve e hizo una cronología de los hechos para poder plantearla acá de la forma más resumida y clara posible. Entonces, sería redundar en el tema que ya está claro. Entonces, debiese, nosotros creemos que debiese haber un pronunciamiento de la ANFA y del Comité Sanitario, ¿por qué no de la Ceremi? con esta situación. Sí, profe, en cuanto a lo que estábamos viendo, es preocupante. A nosotros nos llegó todo lo que es ese material el mismo día y, bueno, nosotros no quisimos armar un revuelo en el momento porque era material exclusivo que el mismo Macul tenía que hacer presente en ANFA para que se tomara alguna decisión, pero ya esto pasó el día viernes y estamos a día miércoles ya va a cumplir casi una semana y no ha pasado nada no se ha sabido nada sobre la decisión que se va a tomar yo creo que esto es preocupante porque rompe todo protocolo si decimos que hubo una sanción por ejemplo la otra vez contra Sandino porque se rompió la burbuja y todo eso yo creo que ahora también se tienen que pronunciar porque si no se prestaría para malos entendidos porque en ese momento el involucrado era el médico de de Ovalle entonces había como un interés ahí de por medio y creo que en esta oportunidad también corresponde una sanción para el cuadro municipal Santiago porque lamentablemente nosotros sabemos que ese estadio ellos se rigen por un tema de que es municipal y ellos se tienen que acatar pero pero si ya sabes que no te pueden no puedes cumplir con la hora hora y media antes que te piden con antelación de tener el recinto desocupado tienes que buscar un plan B porque cuando a ti te te piden el cuaderno de cargo tú tienes que presentar dos estadios por ende municipal Santiago tiene que tener una segunda opción y no puede seguir pasando esto que vimos en la imagen sí bueno antes de dar la palabra a José Ángel claro dicho eso uno entiende que que si hay seriedad detrás de de todos estos trabajos el club ya sabía o tanto la la municipalidad sabían con antelación que digamos que iba a haber este campeonato que había que había en esta situación de los partidos por ende municipal Santiago podría quizá haber apelado a a a cambiar el partido aplazarlo ponerlo más tarde hay un sinfín de alternativas pero esta era la única que no podía y que yo no creo y no vengan y no 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 creo que que sea pertinente que defiendan que se defiendan con que no enteramos el mismo día o me enteré por la prensa eso no corresponde José Ángel a ver bueno yo me voy me voy a extender un poco más al al respecto para tratar de globalizar toda la situación que de por sí ya está de más dicho que es completamente irregular pero empezando con el tema que que mencionaba Nicolás el tema del de lo que pasó contra Sandino a ver a Sandino le cayeron las penas del infierno por romper una burbuja o sea no hubo contacto con otras personas salvo ellos mismos bueno excepto donde estuvieron con los tal pero donde también se cumplen los protocolos o sea no no es que que claro claro exactamente que es un mol y le caen las penas del infierno perdió tres puntos perdió los tres puntos y por un marcador de tres a cero fin de la historia el punto es que ahora tenemos todo este caso donde a ver yo no quiero defender tanto al al tema de lo que es el club pero tampoco la municipalidad si es cierto la municipalidad tiene que estar atenta y tiene que saber como dijo el profe que si tienes un partido de tercera división tienes que tener 90 minutos antes todo listo ahora si vas a hacer esta situación que estamos hablando mínimo pero mínimo y yo creo que lo pide todo tipo de protocolo es que tiene que pasar alguien a sanitizar los camarines algo que tampoco ocurre ojo no ocurre o sea quien más segura que antes de que llegara la gente del primer partido los camarines estaban sanitizados no me lo asegura nadie ahora el otro punto que lo he dicho varias veces y voy a recalcar y voy a ser majadero con el tema porque de verdad que me tiene podrido como se aprueba este estadio no se aprobó para entrenamientos del fútbol femenino donde los protocolos son menos estrictos no se aprobó para un entrenamiento completo tenía que ser entrenamiento parcializado se aprueba para jugar se aprueba porque en el año 2019 había un equipo vinculado que le acomodaba a jugar ahí y lo he dicho varias veces no lo voy a repetir tampoco y no me interesa aunque siga en la pintana y no quiera que le siga dando pelota pero si Gianni fuiste tú el que arregló eso el punto es que si no se aprobó para entrenar ¿cómo se puede aprobar para jugar? desde un comienzo yo dije que esos camarines no se corresponden en las dimensiones para poder jugar para poder tener equipos en los camarines no está no se da no hay cómo hay un interés creado hay amiguismo hay plata de por medio no lo sé no lo sé y la verdad es que si genera especulación da para pensar porque sinceramente eso es reducto que no cumple con nada o sea a ver ¿dónde están los baños de ese estadio? están al lado desde la entrada para la gente en dirección en dirección oriente usted entra en dirección oriente ya mano derecha están los baños los camarines están a la izquierda por ende no tendría por qué ese caballero de la imagen haber ido orinar ahí porque el baño estaba al otro lado ahora si él tiene problemas de incontinencia no lo sé tendrá que esperar saldrá y lo hará en un árbol no sé pero también en ese estadio y por decreto o por reglamento protocolo del club local tiene que haber alguien fuera de los camarines viendo esta situación estando atento a que no se genere o sea se está rompiendo todo y la responsabilidad sí es completamente del local pero también es un tema municipal que insisto no sé si habrán intereses creados no me interesa hagan el juego sucio los que quieran no me interesa a mí lo que me interesa es que se haga una buena acción en el trato del fútbol como dijo alguien por ahí que bueno igual manchó la pelota que la pelota no se manche ese es el fin mayor que por favor dejemos esto ya le habíamos tirado todas las flores a Amfa le tiré todas las flores al protocolo sanitario que me sigue pareciendo una maravilla esa es la verdad pero si vamos a estar con equipos que se lo pasan por donde quieren que hacen lo que quieren teniendo jefes del tema sanitario yendo a estadios forasteros a imponer ellos sus condiciones porque me consta de un club que no permitió ingresar a un gráfico porque no tenía el PCR no le permitió ingresar a hacer su trabajo que me parece una estupidez porque eso lo tiene que ver el cuadro local pero el visitante dijo no ¿tiene su PCR para el día? pero si yo tengo estoy con todo con todo mi tema yo estoy acreditado obviamente los fotógrafos tienen que hacer ese PCR es una petición pero él no andaba con el documento pero se le negó ahora ¿qué vamos a hacer con esto? dejemos la pelota boteando ¿qué sería lo más sensato de hacer aquí? para mí la respuesta del punto es poco y no es que tenga nada contra Municipal Santiago de hecho el campeonato anterior fue una maravilla de hecho me parece que por azar del destino por el tema de cómo se dieron los cruces no fue el segundo que ascendió pero también esta situación me explica por qué no ascendió porque si ibas a presentar este estadio o si ibas a presentar no sé ya el estadio que le está haciendo todo en el fútbol chileno acá en la capital si ibas a presentar el de la Pintana ibas a tener muchos más problemas porque la Pintana está en este momento haciendo si no me equivoco entre 3 y 4 partidos semanales hay muchos equipos que juegan y sobre todo cuando el cable operador del ciclón tiene que transmitir generalmente van allá porque le desacomoda más y eso es un robusto maravilloso hoy jugó el Chavo me parece exacto con Cobrelo ganó dos a uno para seguir agravando la situación de Cobrelo pero el punto es que esto te lo explico o sea cuál es el tema de logística Nicolás lo dijo tienen que presentar dos en estricto deberían presentar tres pero dos como mínimo dos estadios para jugar ¿dónde está ese segundo estadio? es a ver el primer estadio es el municipal de San Ramón y el segundo es San Ramón Stadium porque la verdad es que si sabías que iba a haber un campeonato lo primero que tiene que decir la club que ya te aseguró que iba a hacer todas sus localías el día sábado a las 12 no puedes ponerle un partido a las 11 o a las 10 o a las 10 no puedes entonces ¿qué está pasando tanto a nivel directivo de Municipal Santiago que a lo mejor no regulariza la situación o a lo mejor no son capaces de ponerse los pantalones porque insisto a lo mejor hay intereses creados con la municipalidad vayas a ver uno pero ¿qué pasa con el segundo estadio? ¿qué van a hacer al respecto? porque insisto de verdad que mínimo para por último y no es por por tratar de de menospreciar o perdón de bajarle el perfil mínimo debería haber habido alguien sanitizando esos campos y hay una otra situación también que generalmente los clubes tienen un delegado un coordinador que se encarga de ver todos esos temas de logística digamos y es al menos él el que debiese ya si está esta situación de que había un club antes haber estado reguardando los camarines ya si la gente que estaba antes quería ir al baño que fuera al baño y después ese baño quedara por último que no se ocupase ahora quiero aquí hago una consulta ya digamos desde el tema legal del tema legislativo si los partidos de tercera división se digamos se están afiliados a la ley de estadio seguro pero pero el tema es que todo esto fue aprobado por el ministerio de salud por ende le pueden caer las penas del infierno por ese lado ya porque quiero poner un antecedente también en la mesa que había gente bebiendo alcohol dentro del recinto en un partido que en el fondo no es el peor de los males pero también es una irregularidad es que si tú a todas tú por ejemplo en el estadio los equipos de fútbol profesional no pueden comercializar alcohol y el que entra tomando alcohol se da a precio se da para la caballa entonces son situaciones que son evitables o sea que sacamos con que los clubes Macul Municipal Santiago Trasandino no sé Quillón o sea Mejillones Quintero hay que lo mezcle Quintero con Mejillones por eso es Quillones bueno Colegio Quillón claro de qué sirve que los entrenadores que los jugadores que todo el personal se hagan PCR todas las semanas todas las semanas que estén al día con su vacuna con todos y al final van a llegar al estadio y se van a encontrar con personas que no saben si están con PCR que no estaban usando mascarilla que estén tomando copete es lo de menos es lo de menos entonces es una situación digamos que se hace pertinente ponerle la palestra esperemos también que la comisión sanitaria que la ANFA digamos intervengan antes que esto llegue a la Ceremi es que a ver es que llegando a la Ceremi ya es que por eso a pesar de que intervengan tiene que sí o sí llegar a la Ceremi exactamente sí o sí pero tiene antes me refiero que ellos actúen primero y después la Ceremi verá el tema ya porque ahí también entra como decía el tema del estadio que pueden suspender en el estadio pero el tema del club eso lo tiene que ver ANFA y la comisión sanitaria entonces si ya tenemos digamos una jurisprudencia previa que fue el tema de Trasandino debiese al menos actuar bien digo con ese mismo rigor que fue en aquella ocasión con el mismo rigor entonces claro es una situación complicada ya sabemos que el club involucrado ya llevó los antecedentes todavía no sesionan todavía no pasa nada y son cosas que por estas situaciones quizás en un futuro o no te aprueben el estadio o le pongan aún más requisitos a la tercera división más cosas a la categoría y se termine digamos aplazando más el campeonato 2020 fue un campeonato prototipo ahora debe ser la cuestión volar estos errores eran para el torneo estaba volando lamentablemente estos errores o sea es lo que nosotros sabemos que estaba volando como sabemos nosotros si es que esto mismo ha ocurrido en otra oportunidad quizás en esta cancha quizás en otra cancha y como nosotros no lo sacamos a la luz pública ahora pasa a otro lado exacto pasa a otro lado porque igual es difícil acceder claro y aparte las credenciales vacías las entregaron esta semana exacto y todo este 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 chiche digamos toda esta situación hasta el año pasado yo lo entiendo hasta el campeonato prototipo claro si era todo terreno nuevo ensayo y error que estábamos ahí probando camino de tierra pero ahora no ahora no ahora tú no puedes cometer estos errores hasta el torneo hasta en el fútbol profesional hasta el año pasado hasta el torneo pasado el torneo sin público toda la cuestión ahí tenías que tener esos esos problemas y se podían dar ahora ya no bueno y es lamentable porque lamentablemente los jugadores de Municipal Santiago no tienen nada que ver aquí o sea es algo del administrativo lamentablemente no hubo una paridad deportiva en cancha o sea ellos ingresaron antes ellos tuvieron más tiempo y claro ganaron 3 a 0 que fue el resultado final pero como decimos ellos tuvieron un mejor tiempo de preparación una mejor comodidad y el cuadro de Macul llegó se vistió se le metieron bueno en el camarín y listo claro se aprovechó los zapatos es que eso también sin dar spoilers de por medio afectó el resultado del partido al menos a mí me da la impresión y no es por poner culpa a los jugadores los jugadores hacen lo que lo que se les da la instrucción y no podemos culpar a los jugadores el jugador juega el jugador juega el jugador juega nomás es apasionado va a la cancha y le gusta hacer lo que le gusta yo no claro yo no yo no que quede claro que nosotros acá no estamos haciéndole la crítica a los jugadores de Municipal Santiago y al cuerpo técnico porque su planificación el partido el partido se puede haber dado en las mejores condiciones pueden haberlo ganado igual claro porque así es fútbol pero son los temas que van digamos adyacentes que van paralelo al asunto y lamentablemente y digo lamentablemente porque se ha puesto muy de moda este tema de ganar puntos por secretaría por el escritorio pero si está en el reglamento tiene que cumplirse sobre todo en una situación pandémica es el ideal tener un reglamento sobre todo para una situación pandémica porque si esta cuestión no era pasado el año 2017 quizás pasa viola es que dentro de todo estábamos dentro de toda la pichanguería del presidente anterior o sea era como pachanguería ahora y no entiendes yo cuando jugaba en varios partidos me tocó una situación así pero era como era más de lo mismo en realidad en la categoría era la poca seriedad bueno en el mismo estadio cardenal claro que a veces ni siquiera los baños estaban abiertos y uno tenía que pedir permiso en los camarines para poder entrar para poder hacer eso ahora es imposible y claro y eso va también el asunto que el comisionado ANFA o el cargado del turno no tendría que haber jugado el partido así de simple claro ahí después verán la situación ni era nadie se jugará en otro momento ya todo esto ya están los descargos de Macul y qué dijeron los árbitros qué dijo el turno o sea se dejó constancia de esto se habrá dejado yo creo que no yo creo que no porque si es que hasta el día de hoy todavía no se ha informado nada creo que ellos hicieron como si nada hubiera pasado es que a ver es que el tema en ese aspecto es mucho más profundo porque a ver a diferencia del fútbol profesional y perdón que ponga el parangón tan alto el tema es que para allá tiene que ser por si acaso ahí tenemos que apuntar obviamente para allá pero hay muchos que dicen que uno está soñando o no yo al menos apuesto a eso desde que entrega a la tercera división bueno desde el principio que empecé a transmitir y a cubrir para mí esa es la idea el punto es que empecemos por lo que he dicho varias veces no tenemos bases públicas de torneo el tema del protocolo sanitario lo sabemos pero porque que lo conseguimos por fuera no es que esté ahí menos vamos a tener los informes arbitrales que a nivel profesional está el informe el protocolo y las bases de todos los torneos incluido el femenino para que no digan no que solamente lo hacen el masculino no incluido el femenino de hecho el del fútbol femenino cuando antes partían todos más o menos en la misma fecha el de femenino era el primero que salió para que no no anden ahí no es que cómo vamos a andar publicando no están todos 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 están a la vista porque por un tema de transparencia y también para poder dilucidar de mejor forma que hacemos en este caso claro a nosotros no nos corresponde como comunicadores lo que nos corresponde es informar que es lo que estamos haciendo ahora pero también podemos aportar con ideas de cómo podemos uno mejorar y dos cómo hacer que esto nos vuelva a pasar y en el aspecto de mejorar también creo que son un alcance porque en este momento tenemos dos punteros en la zona super que me adelanto un poco y no sabemos de verdad quién va puntero porque se dio la situación de que estaban igualados en todos que fue algo que dije unos programas atrás claro no tenemos idea yo personalmente coloqué al que está en la página que es Ranco pero porque le ganó su partido a Lota en la primera rueda pero tenemos igualdad en todo con los convertidos con los recibidos y estas situaciones las podríamos evitar así como podríamos estar ahora en vez de especular de si saben que lo que nos responde son resta de tres puntos y no sé el tema de de también porque no cómo se dice no, no es desvincular se me desafiliar claro, desafiliar lo sabríamos si las bases fueran claras si los protocolos fueran claros pero en este momento qué va a pasar con todo el tiempo que no hemos tenido información de lo que ha dicho ANFA al respecto etcétera etcétera qué vamos a esperar ya perdió el partido municipal de Santiago y un par de chislitos no tiran la manía porque pongámonos serios o sea de verdad yo pensé que bajo esta tutela presidida por el señor Medina la verdad que yo pensé que íbamos a tener un poquito más de seriedad en estos casos donde deberíamos haber tenido una resolución el lunes o a más tardar bueno para ya finalizar el tema dejamos los antecedentes arriba de la de la palestra digamos los dejamos a disposición de todo quien lo quiera revisar cualquier cosa también pueden contactar con nosotros también municipal Santiago si es que necesita dar alguna contrarrespuesta también pues dejamos las puertas abiertas y nosotros acá no estamos atacando a nadie lo que estamos haciendo es describir una situación que pasó ahora si nos pueden explicar cómo es la situación con el estadio sería mejor todavía claro porque claro a lo mejor se pueden desmarcar totalmente que era lo que decía con antelación entonces eso queremos saber también queremos saber cuál fue el criterio que se utilizó de parte del coordinador del comisionado del turno pongan el nombre que quiera respecto de la situación de por qué se jugó prácticamente con media hora de retraso y eso o sea es una situación nosotros la estamos planteando la estamos dando a conocer estamos poniendo los antecedentes lo que tenemos a nuestro alcance y ahora esperamos que esta situación digamos ya pueda digamos ser tomada con la seriedad que corresponde porque a nuestro criterio es un tema que es complicado es complicado principalmente por el tema que estamos en una pandemia y estamos con unos números que van a la baja y cosas como esta van en contra de todo la situación que que no hemos sacado la mugre en otras palabras para poder llegar a estos niveles así que eso y vamos con nuestros colaboradores porque ahora se viene el análisis lo que corresponde de la tercera división y comenzamos ¿con quién? comenzamos con Newble Print sí Newble Print lleva tu pasión a todos lados Newble Print digamos que es una una empresa o una digamos un emprendimiento con el cual tú puedes adquirir tus jinetas de capitán puedes adquirir tus tazones personalizados como los tienes acá de ataque directo también puedes adquirir relojes puedes adquirir llaveros y todo el marketing deportivo que quieras cuadernos para tomar tus apuntes y poder hacer tus regalitos tus souvenirs de repente para el amigo secreto todas estas cosas que no tienes como salir del paso vas a Newble Print haces el contacto y puedes conseguir tus tazones o tus souvenirs con los diseños personalizados donde los puedes encontrar muy fácil en el instagram arroba Newble Print o al whatsapp al más 569-2259-1523 repito en el instagram arroba Newble Print y en el whatsapp al más 569-2259-1523 lleva tu pasión a todos lados y no olvides de participar en el instagram en esta digamos polla que hace Newble Print todos los fines de semana para poder acertar a los resultados así que no te olvides en visitar a Newble Print y puedes como dije recién llevar tu pasión a todos lados exacto y no se olvide de Newble Print que estoy de cumpleaños el 12 de noviembre por lo demás ahora me toca hablar de nuestro amigo Josman a quien pueden encontrar en instagram como de yonbajo jos yonbajo barber yonbajo shop o mucho más fácil pueden contactarlo al más 569-41-44-14-37 para que tengas el mejor estilo si bien es cierto ya pasaron las fiestas patas que no se te olvide que queda un buen fin de semana largo por el tema de Halloween etc como lo quieras llamar y un par de fin de semana largo también por ahí para que salgas a taquillar y siempre estés con el mejor estilo como lo hacemos nosotros acá en España y bueno también como lo hace nuestro director Gonzalo también Lara te extrañamos se me olvidaste el nombre no pero el punto es que contáctalo para que tenga siempre el mejor estilo de barba el mejor diseño y también el pelo siempre ordenado y pueda salir a taquillar porque a pesar de que uno tenga mascarilla siempre es bueno estar con el mejor estilo y que mejor hacerlo con nuestro amigo Josman a quien reitero puedes contactar al más 569 41 44 14 37 exactamente y continuamos con ABDX profesional ya que el ejercicio no solo cambia tu cuerpo cambia tu mente y tu actitud y con ABDX profesional además lo haces con el mejor estilo indumentaria deportiva de alta gama con la mayor comodidad y principalmente los mejores diseños porque tú puedes hacer ejercicio y también tirar pinta tirar taquilla como dice acá nuestro amigo José Ángel el poeta del relato ¿sí? ¿dónde lo puedes encontrar? ¿encontrar? el China Walker que es acá así hablando como a un chinito mucho arroyado arroyado ¿dónde lo puedes encontrar? muy fácil en redes sociales en el Instagram perdón voy muy rápido calma Manolito en el Instagram arroba ABDX profesional o al Whatsapp más 569 5195 929 repito lo puedes encontrar en Instagram en arroba ABDX profesional y en el Whatsapp al más 569 5195 5195 5195 5192 90 también si que participan en esta liga de la empresa liga de amigos campeonato de futbolito o en la infederación de hinchadas europeas puedes hacer tu camiseta y tu equipo completo con los mejores diseños que lo puedes encontrar en la página de Instagram y también en el Whatsapp recuerda que con ABDX profesional puede tener excusas o resultados pero no ambas y redes sociales Nico 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 ¿cómo está la situación? están bastante activas bueno Alonso Cavala un habitual que coloca saludos a todos en el estudio yo más tranquilo ya que Transandino está a un punto de estar en cuartos de final muy bien ¿es así poeta? ¿a un punto? sí matemáticamente sí sí tendría que ser prácticamente un apocalipsis para que con un punto no se clasera una remaja bueno una vez Audax Italiano que va a eliminar una Copa Libertadores como con 10 puntos sí de hecho si no me equivoco Colo Colo también una Copa Libertadores no quedó segundo a pesar de que tenía 9 puntos supuestamente matemáticamente con 9 puntos la U también y en esa misma Copa Libertadores que la Audax que ha eliminado con 10 puntos Colo Colo lo clasificó con 7 bueno y Joshua Rodríguez dice buenas tardes está publicada la programación de la tercera A y B para el fin de semana en tercera edición.se le mandan un saludo a Joshua que lo estuvimos viendo ahí con su página en ascenso también bastante activo ya en estas últimas semanas Judith Díaz que coloca buenas tardes un gran saludo para ustedes y un gran abrazo para el profesor Manuel muchas gracias mami le damos mucho el profe Víctor Toledo que coloca saludos cordiales a todos muchachos mandale un saludo ahí al profe saludos profe Sol Tobar que coloca saludos chicos y muy especiales al profesor Manuel muchas gracias mi amor mandale un saludo a Manita que coloca saludos colegas desde Rengo un saludo a Manita bueno y el fin de semana estuvo ahí cubriendo a su querido Rengo y les fue bien Ricardo de Ríos que coloca saludos saludos don Ricardo de Goodyear Cristian Antonio Dinamarca un ex-gyre que coloca saludos grupo mandale un saludo a Tonito que se fue a vivir al sur Jorge Moscoso que coloca espero que hablen de lo arreglado que de lo arreglado que está Santiago la media cargada que se mandó y ni siquiera lo sanciona bueno decirle ahí a Jorjito al gato que ya hablamos del tema así que si es que después lo quiere ver va a quedar ahí grabado y lo puede compartir y todo eso etcétera así que ya le dimos bastante a ese tema como 40 minutos hablamos de él Sol Tobar que coloca de nuevo taquillar retrocedí a mis años de Lola oh mi carne macanudo si no es que uno antes salía a taquillar te ponía el blue jeep te ponía una chaqueta de cuero y salías ahí a taquillar y con todas las Lolas y quedaba ahí el descueve no era macanudo el descueve como recordar esos momentos en la plata San Enrique porque somos tan boomers bueno y Juan Barranza que coloca buenas tardes saludos cordiales al panel desde Bayon mandale un saludo y a la gente de Ovalle saludos a la gente y comenzamos con lo que viene con lo que tenemos ya que terminó la primera rueda del campeonato nosotros habíamos dicho que de la tercera fecha se podía sacar un una conclusión un adelante un análisis claro ya vamos en la quinta fecha y ya digamos que ya se están abriendo hay patrones hay patrones digamos que que pueden dar ya marcar ciertas tendencias en el fútbol y cinco fechas cinco cinco fechas digamos que ya te marca una tendencia o sea si en algunos grupos pero por ejemplo en el grupo norte que nosotros damos a un Ovalle que se iba a disparar está ahí o sea va puntero pero tiene un margen ahí de error bastante pequeño está muy estrecho sobre todo considerando con lo que pasó en la pasada fecha hasta para llenar podría salvarse el deseo querido León si nos puede poner la gráfica por favor para ir ya nos vamos a la pantalla completa con el primer partido que sería Quintero con Salamanca Quintero unido Fútbol Club contra Brujas de Salamanca fue empate en un partido digamos que no beneficia a ninguno porque ambos querían ya pegar como lo estábamos hablando los dos equipos querían dar ese salto ese pasito adelante pero no no hay diferencias y se mantienen un punto para cada uno y se mantienen en la posición que estaban Nico sí felicitar a la gente de Quintero porque yo recuerdo que el campeonato pasado la cancha estaba malísima y bueno este partido vi la canchita estaba parecía alfombra o sea estaba muy buena felicitar a la gente allá y bueno yéndonos al deportivo un empate que claro no le sirva a ninguno de los dos porque si bien suman ninguno se le puede acercar al puntero que es Ovalle recordemos que aquí clasifican solo dos equipos y bueno los grandes beneficiados fueron los que siguen arriba o sea Ovalle y Mejillones y Mejillones claro y Vallenar también un respiro para Vallenar también claro absolutamente un respiro porque claro si hubieran bueno si ganaba uno si hubiera ganado uno se definía que el perdedor era el que iba a pelear con Vallenar claro pero le da un dejo de esperanza a Vallenar así que fue un resultado digamos bueno reflejo de la tabla en todo caso fuerzas parejas igual es en la tabla pero la verdad yo no me esperaba un 0-0 esperaba un empate con goles es que la verdad que un gol y gol un gol y gol lo que le he visto tiene falta de gol lo que le he visto genera ocasiones pero lamentablemente le falta ahí la puntada final le falta vino puede ser si yo creo saludos a la banda del vino se fue todo en el 18 me imagino saludos a la banda del vino la hinchada de Quintero Unido y también recordemos que Vallenar estuvo libre en esta fecha y el otro resultado provincial Ovale empata 2 a 2 con Municipal Mejillones también digamos un empate de Ovale como que digamos lo que nosotros la semana pasada hablamos que se había pinchado Rueda Ovale ya ahora consolidamos que si pinchó Rueda no era un problema de carretera sino que se le pinchó un neumático y está en el proceso de renovarlo de ir a la vulcanización porque es el segundo empate que si bien lo deja como primero en el grupo se mantiene como primero en el grupo ya no tiene esa ventaja esa tranquilidad de poder decir ya estoy con un pasito adelante para la clasificación y se le puede complicar si es que no solucionan estos problemas rápidos Claro es su primer empate local o sea nosotros decimos que tienen que hacer fuerte de local y un Mejillones que por fin marca más de un gol o sea venía al 1 a 0 y aquí logra un empate valioso frente al puntero de visita y creo que estos puntos son los que valen al final del campeonato Siguido Siguido totalmente bueno también se da nuevamente la constante que son entre comillas dos fuerzas parejas pero también lo que destacaba Nicolás en el punto de que Mejillones se le abre un poco más el arco pero sí destacar el tema de Ovalle lo preocupante de lo que puede ser el no empezar a sacudirse ya o sea ya no si bien es cierto son cinco fechas las que quedan en este grupo son cuatro partidos solamente claro entonces tu margen de error es muy 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 escaso o sea de hecho si sumara si no me fallaran las matemáticas si llega a sumar solo un punto a pesar de eso igual podría quedar afuera claro entonces la verdad es que a ponerle ojito con Ovalle que a lo mejor tal vez bajó un cambio a lo mejor quitó el pie del acelerador para empezar a sumar puntos ya en lo que es en esta segunda etapa por así llamarlo en esta segunda rueda y no llegar tan desgastado a lo que es la fase final que también ha sido una deuda de los años anteriores de hecho si lo pensamos súper bien esta segunda fecha consecutiva en que todos los equipos empatan excepto el libre claramente si es un grupo de fuerzas parejas si lo vemos o la tabla al final o la tabla la tenemos después pero es un grupo que incluso como decía la poeta va a llenar que el último se puede meter y dependiendo de los resultados Ovalle puede quedar hasta fuera de la zona de clasificación sería como insólito la fecha que viene Quintero queda libre y si va a llenar llega a ganar queda con 4 puntos de que se puso bueno esta zona se puso bueno porque no hubo una no se generó esa brecha ese distanciamiento enorme aquí no hay distancia social exacto algo que sí debería haber habido en San Ramos claro debiesen haber claro bueno y como decíamos es sorpresivo porque nosotros veíamos un Ovalle que sólido sólido que iba a sacar una gran diferencia que era el rival a vencer y y se ha ido quedando y vamos a ver qué pasa de aquí a lo que queda si bueno hoy día nos comentó un amigo de Ovalle que nos mandó saludos de allá si nos puedes dar su digamos su apreciación a través este fin de semana el ciclón sumará de atletas ya es un hombre optimista si no el próximo fin de semana nos va a tener que mandar algo acá al estudio esa es la cuota si no pero siendo ya un poquito más serio qué cree usted como hincha que le ha pasado a su equipo en estos momentos lo puede contestar acá en la interacción que tenemos en nuestras redes sociales bueno y mandarle también un saludo a Esteban Cisterna a los muchachos de la banda el vino que coloca saludos muchachos saludos 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 así que bueno quedo vallenar libre esta fecha así que continuamos bajamos tomamos de nuevo y viene descansadito vallenar si tomamos un bus si tomamos el combi a la zona centro donde ya digamos hay una un tanto más clara pero comenzamos con los chicos buenos contra la pintana unida que fue un empate dos a dos de locales cuadro de los chicos buenos un resultado que obviamente le conviene un tanto más a Real San Joaquín que a la pintana porque mantiene la distancia de cuatro puntos entre ambos equipos lo que cuatro puntos digamos que son prácticamente dos partidos de diferencia pero también tiene una oportunidad clara de poder consolidarse como el segundo del grupo también considerando que tuvo un comienzo muy dubitativo que partió con muchas dudas y estaba en una digamos en una curva de alza en su rendimiento la pintana está ahí está digamos en una situación que puede complicarse o puede mejorar está como en el limbo puede pasar al cielo o al infierno en un solo partido exacto Nico si yo vi este partido fue un partidazo la verdad supe que fue de los buenos partidos de la pintana es que o sea tenías dos equipos entre comillas de barrio o sea fue un partido muy caliente así de mucha emoción en el cual el cuadro de la pintana se puso en ventaja al minuto 28 con gol de Javier Sánchez que fue una de las grandes figuras el número 9 de la pintana y bueno a los 38 lo empata la pintana con un gol de penal o sea San Joaquín lo empata con un gol de penal de Leandro Ruiz uno de los goleadores del campeonato y hasta ahí el partido estaba bastante interesante destacar que en la pintana no estuvo Gregorio Aguilera y bueno en el segundo tiempo a los 9 del segundo tiempo repitió para el 2 a 1 Javier Sánchez y en el minuto 41 un error en la salida de la pintana un jugador que quiere meter un caño ahí lamentablemente no era fue bien comentado ese si fue en la media luna del área ahí una serie de rebotes y le queda la pelota y quiere meterle un caño al muchacho de San Joaquín y recuperan ahí mismo y el gol lo hace Sebastián Orellana que había entrado hace pocos minutos quiso cobrarse 500 y le calaron un gol exacto eso esas son situaciones que digamos que hay que tener una toma de decisión un poquito más aceptada porque en el contexto del partido en la zona que estabas tú imagínate o sea con ese marcador ya prácticamente estarían consoliándose y claro si bien si bien el cuadro de San Joaquín buscaba el empate buscaba el empate tuvo su la pintana lo tenía relativamente controlado el partido o sea yo creo que si no hubiera sido por ese error la pintana obtenía su segundo triunfo y se metía de nuevo en la pelea y bueno en el minuto 49 expulsan a Nelson Córdoba en Real San Joaquín por decirle algo al al guardalínea amigo mío tiene que haber dicho yo creo algo así le tiene que haber dicho ¿qué cobró amigo? claro y bueno ¿qué sucede? cito a Messi la cancha es un desmadre claro fue como lo decía fue un partidazo que un empate dos a dos que que es de los pocos partidos que yo había visto tan bueno en en este torneo la verdad exactamente bueno sí es un resultado que digamos si es que no si hubiese dado de esta forma hubiera dejado a la pintana unida en una posición a tiro de cañón ahí al borde de la clasificación hubiera sido un nuevo respiro San Joaquín nuevamente con las dudas del comienzo pero de repente claro una jugada así puntual me recuerdo a este Steven Gerard cuando se cae en una o dos fechas antes en un campeonato con el Liverpool ¿se acuerdan? sí que se tuvo una caída que significó el empate y ya después el Chelsea lo supera entonces son situaciones que quizá en este momento no le estamos dando importancia pero al final esos dos puntitos te pueden porque son dos puntos perdidos para la pintana exacto y aparte que a ver lo otro que también sucede en este en este partido uno la duda de la pintana y también consolida un poco el el tema de Real San Juan que si bien viene medio dubitativo mantiene el invicto de cuatro fechas pero perdió solamente en el primer partido efectivamente contra Sandino entonces a pesar de ello a pesar de que no sé consideremoslo suerte como quieran ese tipo de errores no es suerte al menos a punto de vista personal pero pero el tema es que te deja gracias a puntos pucha a pesar de que no estábamos jugando tan bien igual rescatamos un puntito mantenemos el invicto o sea podemos ir a darle cara a los Andes exactamente ya que juegan en la próxima fecha van a los Andes los chicos buenos así que bueno eso fue el Raza San Joaquín con la pintana muchachos y me pueden perdonar la vida me mandé un Harry y no me di cuenta hasta ahora repetí un partido ya ¿cuál repitió? el de Tras Andino ya pero vamos con Tras Andino a uno hablamos dos veces no es que lo puse contra San Joaquín San Joaquín jugó dos veces ah ya bueno Tras Andino venció ¿sí? fue 3 a 1 2 a 1 2 a 1 2 a 1 2 a 1 venció a Arrancao Azul en el municipal de los Andes regional de los Andes siempre digo municipal en el regional de los Andes y ya con esto digamos Tras Andino es el equipo que ha tenido más puntos en todo el campeonato tiene prácticamente la canasta perfecta solamente ha empatado un partido y ya digamos que está prácticamente podríamos decir incluso yo me aventuro a que va a ser ya el primer clasificado como tal ya que la pelea que viene de municipal Santiago para abajo en la tabla de posiciones va a estar muy reñido y Tras Andino juega con la tranquilidad de tener una buena cuenta de ahorros y con la desesperación de que tienen los rival para poder asegurar un cupo tanto en los playoff o también con el tema de evitar el descenso que en este grupo está bastante complicado un cuadro de Rancagua Sur que no despega no despega no toma vuelo el ave y bueno se complica pero tampoco digamos que está en una situación complicadísima porque basta que gane un partido y hace prácticamente voy a caer fuera de la zona del descenso y todos sabemos que la ida la visita a los Andes es complicada es como en esta división era como lo que era otrora tiempo ir a Calama al menos en este torneo Tras Andino se ha convertido en un cuadro bastante duro de roer me gustaría estoy muy expectante de lo que puede hacer contra los rivales de los otros grupos pero si es un cuadro que tuve la posibilidad de verlo en cancha he tenido la posibilidad de ver los partidos y si es un equipo ordenado con la idea muy clara y con una dirección técnica firme y con un buen trabajo también administrativo si bueno a pesar de que ganó este partido es un cuadro que yo yo en mi parecer no lo siento cómodo en su cancha creo que el resultado lo lo refleja no sé si es que no sé en qué superficie es natural es natural si es que entrenan ahí mismo pero el tema es que no lo siento cómodo en esa cancha a diferencia de los otros partidos que he visto cuando juega de visita lo siento más suelto que fluye más en este partido si por ahí igual se vio un poco mejor que el partido por ejemplo contra Municipal Santiago pero para mí la localidad no la sienten como tal entrenan en un complejo que es cancha de pasto también natural pero en la sintética juegan muy bien y de hecho si lo analizamos más de ese punto de hecho a la pintana que le ganó 1-0 y también el pasto natural y también fue un partido donde marcó temprano y después si bien tuvo hartas ocasiones harta claridad del juego pero le costó y le costó harto el estadio regional de los Andes tiene una superficie que es como come piernas que te hundes mucho yo creo que eso le da a afectar también el tema del pasto que a veces en el sintético la pelota anda gira tú da un pase y la pelota se mueve en el pasto natural dependiendo del corte dependiendo si está húmedo si está seco la pelota tiene otro tipo de bote entonces muchas veces y hay equipos que pasa por ejemplo en otras ligas o en el sur en su momento o en Paraguay que cuando la cancha no te permite ver las condiciones para poder hacer un juego de asociación como el que hace Trasandino buscan los pelotazos entonces muchas veces genera eso un equipo que propone que trata de salir jugando cuando se topa con este tipo de problemas que el balón no gira eso le ayuda también al rival a que pueda presionar y pueda tapar la línea de pase de mejor forma porque el pase no va a llegar a la velocidad que fue enviado el jugador tiene que aplicar una fuerza un impacto mucho más fuerte al balón para que el pase llegue a destino cuando son en cancha de pasto natural cuando está el pasto un poquito más largo ya no me voy a referir a las carpetas no me voy a referir a Wembley no voy a hablar de eso no obviamente pero en estos partidos incluso están en el medio local también o sea un pasto que esté un poquito más largo ya que te cambia la trayectoria del balón y te cambia muchas veces jugadores que no están adaptados a eso entonces ahí tenemos que ver tiene que ver bien la versatilidad del jugador saber escoger a los jugadores que tengan buen pie que tengan también otras cualidades que para poder hacer un juego un poquito más más fluido José Ángel no solamente a ver aparte de lo dicho el tema que bueno pude ver pasajes del partido no pude poner 100% de ojo a este a este encuentro y la verdad es que me pareció un partido donde siento que Rancagua pudo mostrar sus pergaminos pasó a ratos pasó un poco por encima de de Trasandino pero como que bueno como un meme por ahí no se le da no se le lamentablemente no se le está dando pero no está teniendo malas ideas a diferencia de que bueno el primer partido lo hablamos también no era un parangón para evaluar había tenido un jugador menos como del minuto 10 si la memoria no me falla pero un meme de esta persona cierto claro ah no claro el Messi bueno después vamos a tocar el tema del Pitchygate nuevamente pero es un insulto eso esa foto es un insulto yo no puedo creer que hayan dejado a Messi la otra es un insulto eso pero pero como les digo solamente eso o sea Raskawa me parece que tiene que pulir un poco más de detalles y va a poder salir un poco adelante de lo que mencionaba también el propio o sea se va a poder meter en cualquier momento de los colistas es el único que tiene dos puntos si si y claro o sea es una digamos que Trasandino gana gana te entra la suerte del campeón pero no eso voy yo no sé si se llama la suerte del campeón pero hay equipos que hay veces que tienen esa cosita diferente que no jugando buenos partidos los hagan adelante igual es que es convicción si no preguntan por la Garros exacto son temas que muchas veces son valores agregados bueno es que también tiene la ventaja que tienen jugadores muy desequilibrantes Monsalve el mismo Pazmiño es Becker Romero o sea claro y es Becker está reemplazando a Arancidia últimamente y la ha hecho extremadamente no estaba ni Arancidia ni Núñez o sea tiene un abanico de posibilidades de la mitad hacia adelante que hacen pensar de que el equipo pese a que juegue mal falta una 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 chispeza por ahí como se decía o una una jugada desequilibrante de alguno de estos jugadores y te cambia el partido y tiene el libreto claro eso es lo que llama la atención porque el Cedras Andino por ejemplo un equipo se le planta más atrás le busca ahí cómo cerrar los espacios con paciencia arman la jugada te la toca te la toca pero si lo van a buscar también atacan contraatacan rápido o buscan el ataque directo entonces es un equipo con digamos con harta variedad del asunto harta variedad de opciones un abanico de variantes que eso es netamente mano del entrenador si y Mr. Lion ahora si nos vamos con el partido de Municipal Santiago con Escuela de Macul el partido de digamos que protagonizó cierto que el partido de la polémica gana Municipal Santiago por tres goles a cero a Escuela de Macul y bueno qué más podemos decir de este partido Macul digamos que viene en baja saca cuatro puntos en los primeros partidos después ya han sido tres derrotas consecutivas pero esta digamos este partido en la cancha digamos lo gana Municipal Santiago de buena forma también hay que ser claros con eso no vamos a no vamos a desmerecer el triunfo de Municipal Santiago pero ya hablamos prácticamente cuarenta minutos de todas las situaciones que envolvieron este resultado así que yo más que un análisis deportivo habría que esperar qué va a pasar con este con este partido si es que ya se oficializó la tabla con eso si pueden haber digamos una sanción o un pronunciamiento en retrospectiva no 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 estamos todavía a la espera de lo que de lo que pueda pasar porque digamos Municipal Santiago en este momento queda segundo pero si llegase a haber un pronunciamiento de parte de la ANFA o alguna posible sanción Escuela de Macul puede quedar tercero y Municipal Santiago queda cuarto entonces hay un todo depende del castigo hay situación acá entonces tenemos que ver bien lo que va lo que va a pasar pero en lo deportivo fue un 3 a 0 contundente digamos que eso le da a Escuela de Macul le pone lo pone en una situación complicada ya que Rancagua Sur se pone solamente a dos puntos de ellos bueno siempre estuvieron a dos puntos pero digamos que un pequeño traspié o el partido directo que tienen entre ellos puede significar que baje una posición y ya jugar con el riesgo del descenso es mucha más la presión que se siente ¿no? si bueno la tía Lores nos acaba de comentar hola acabo de llegar saludos a Manuel el poeta y el Nico no escuché el programa ANFA y el comité sanitario son como el padre gatica nosotros no tendremos grandes recursos pero cumplimos con todos los pedidos clubes que tienen dinero no cumplen y no son sancionados la impareja no es dura saludos bueno lo que comentamos estaba pensando eso también si cuántas veces he dicho en este programa la impareja no es dura cuántas veces el profe Manuel también ha dicho la impareja no es dura es que bueno vamos a esperar qué pasa ahora porque como decíamos las pruebas no habían salido en ningún medio o sea basta con que uno las exponga para que a ellos tú les toquéis la orejita claro pero bueno nosotros decíamos ya están las pruebas está el antecedente de lo que pasó con Transcendino con Ovalle aquí tiene que haber sanciones si no ya uno empieza a pensar mal de de ANFA yo desde que los conocí bien pienso mal de ellos no me extraña la verdad pero pero con el comentario de la de la tía Lore la verdad es que ya me quita la esperanza de que pase algo siendo siendo honesto bueno para la gente por si no me quieren abrir la puerta mañana voy a buscar las credenciales y voy a tratar de de saber qué qué pasa por si no me por si no me quieren abrir la puerta no se preocupen bueno comentar a la tía Lore que el tema de la situación que pasó lo comentamos al principio pusimos todos los antecedentes puestos sobre la mesa también en vista de que esto es una digamos una situación incluso hasta trilateral porque está involucrado el local y también está involucrado no cuatrilateral porque está la ANFA el digamos el turno está el club local está el estadio y está el club visitante el ministerio de salud de hecho si ANFA no hace nada está en todo su derecho de llevar los antecedentes al ministerio de salud porque para recordar bueno si la tía Lore no está viendo ah no puede ajustar la salud ahí el punto es que puede llevar los antecedentes porque recuerde tía Lore que el protocolo fue autorizado por el ministerio de salud exactamente así que lo puede revisar ahí ya porque ya pusimos los antecedentes y no es que y voy a vuelvo a recalcar acá puede haber sido el que sea el que sea ahora claro o sea nosotros conocemos a la gente de Magul también se conoce a la gente de Municipal Santiago conocemos a gente de muchos equipos y nosotros le decimos de manera afectuosa tía Lore pero no es que no es que no estamos poniendo la camiseta de Magul simplemente estamos cumpliendo con bueno no la podemos poner porque no la tenemos bueno según la entidad pero digamos que sin ser periodista de profesión consideramos que el rigor periodístico que tiene que haber en una situación donde tenemos nuestro deber es informar si el partido se jugó se informa el resultado la incidencia todo lo que pasó durante el partido y si hay cosas alegras también tenemos el deber de informarlo así que no estamos siendo partidarios de ningún club simplemente estamos velando porque se cumple un reglamento y un protocolo que estuvo y que está aprobado por ya digamos la Ceremi que es parte del Ministerio de Salud para que tenga realidad eso Manita nos comentaba que que pasa si otro equipo comete la misma falta o sea que va a pasar o sea a ver que va a pasar en cuanto al tema del mundo o que va a pasar con nosotros nosotros lo vamos a exponer igual empecemos por ahí así que si pasan estas situaciones no las hacen llegar al Instagram cosas así pero que sean digamos antecedentes de situaciones verídicas no nos van a mandar un fake news porque hacemos el fast check y listo y listo tenemos fuentes en todos lados otra cosa es que en los temas legislativos siempre está el reglamento pero el reglamento tiene interpretaciones y tiene un sinfín de cosas de lagunas legales que sí que no pero pero hay un una palabra un término que ya lo dije al principio que se llama jurisprudencia y en una situación de menor envergadura hubo una sanción así que hay jurisprudencia así que si es que de la ANFA quieren desmarcarse recuerden la jurisprudencia que hicieron el año pasado con el cruz trasandino exacto ya y tomamos un tren al sur como dice el genio 7 y media de la mañana el asiento toca la ventana estación central segundo carro del ferrocarril que me llevará al sur poesía puta y Pirmagüe con Linares unido Pirmagüe de Villa Rica ahí sí ahí está correcto ahí le ha hecho un té se los dije en internet se me asustó sí 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 fue digamos un vaticinio de nuestro gurú Pirmagüe de Villa Rica 1-1 contra Linares digamos que Linares suma su primera unidad en el campeonato y a Pirmagüe ya ya Pirmagüe si es que perdía este partido era era alcanzado por por Linares así que digamos que este es un este es un puntito de oro porque es un enfrentamiento directo y quiero ver quiero saber qué va a pasar en la fecha número 10 cuando se enfrenten en Linares cómo va a estar ese 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 tío si la tabla sigue tan corta claro si es que mantiene el patrón Nico bueno le voy a dar la palabra a Poeta en esta cosa sí me regaló la entrada Nicolás agradecido por lo demás públicamente a ver fue un partido la verdad bien entretenido fue a pesar de que por ahí tuvo unos baches que de verdad o sea no fueron tanto los baches como el partido de ayer de Copa Libertadores que fue horrible si se lo perdió no se preocupe no se perdió pues fueron para mí dos horas de desperdicio de vida pero fue un partido muy entretenido donde a ratos Pilmahue trató de demostrar su mejor cara y siento que Linares encontró ese esa chispita que le faltaba para empezar a tratar de sumar puntos que fue lo que terminó haciendo en este en este encuentro sentí un Linares distinto y eso la verdad es que me me gusta mucho sé que a la gente de Pilmahue no le va a gustar por supuesto porque prácticamente todo me va al directo en la tabla pero para los que nos gusta el fútbol la verdad es que Linares tiene encontró insisto como una chispita distinta de lo que puede mostrar de cara es más cierto que ahora empieza un torneo completamente diferente para este club de cara a esta segunda rueda y Pilmahue la verdad es que es preocupante que la única suma de puntos que tenga sea a través de empates porque juego tiene pero a ratos y la verdad es que también como decías tú Nicolás con el tema de Quintero le falta el pepero le falta la chacha para el peso claro el que puede echar la pelota adentro porque ocasiones se genera son más aisladas a diferencia de Quintero si bien es cierto pero pero se genera el problema es que por ejemplo en la fecha 10 bajo esta misma tonica logra encombrarse como espero que se encumbre por el juego que mostró en este partido la verdad es que la historia sería muy distinta y estaríamos hablando de un Pilmahue que lamentablemente descendería bueno por ahí leí en las redes sociales que echaban de menos a Nico Barrera que fue el último goleador que tuvieron ahí saludos Astro Boy Astro Boy exactamente así que es un resultado que para Pilmahue por la situación en la que estaban ambos aquí por la tabla de posiciones es un bálsamo o sea es una situación es un puntito de oro que igual digamos ya si me van a decir ay que Manuel Manolito Píter es un sorete se está contradiciendo no no me estoy contradiciendo es un punto de oro pero también es un punto que puede ser visto con una doble visión de que ya es un punto que Linares no se nos acerca pero si ganaba ya a Linares le estábamos ya armando el cérebro claro de hecho a ver para la gente bueno sé que son nuestros amigos de hecho el título que le puse a la nota de este partido que al final al final de esta fase de esta fase de grupos vamos a ver si sirve el resultado de este partido exacto exacto así que tablas en Villarrica León nos puede por favor continuar con la siguiente slide lámina diapositiva nos vamos con Provincial Osorno contra Nuevos Deportes Lota Schwaber exactamente y era el Rubén Marcos Peralta el Provincial Osorno en local los toros de Osorno no se pudieron hacer fuertes contra el nuevo Deportes Lota Schwaber y es derrotado por la cuenta mínima con un resultado que digamos a mi criterio es un puñal para Provincial Osorno letal es una es un es un knockout ahí como el que ayer le puso Canelo al otro porque que ya digamos que el Reco Ranco y los Schwaber ya empiezan a tomar una distancia y este era un partido de rival directo digamos para la clasificación y Provincial Osorno si es que no logra digamos como levantarse de este golpe que tuvo puede empezar a peligrar incluso el descenso considerando que Linares puede pegarse una alza Pinmaue también puede pegarse una alza Nico si segundo partido seguido que pierde Osorno frente a sus rivales directos ya había perdido con con Ranco ahora pierde con Lota y va perdiendo puntos o sea se va quedando mientras que Rengo va sumando bueno Lota suma y claro ahora se ve más cerca la parte de abajo de la tabla que la parte de arriba entonces eran puntos de oro estos que tenía que sacar Osorno frente a un rival directo de local y lamentablemente para sus aspiraciones pierden y se van quedando en la tabla si pues tiene alguna acotación idea pensamiento no siempre siempre pensamiento si podría decir todo lo que pienso este programa terminaría las 12 si pero podría hacer un pensamiento como los de Charlie Baduna que no como las rutinas del chiste que nos debí el chiste del class exacto ya pero a ver volviendo al tema de este partido la verdad es que el dolor más grande de Osorno es no haber siquiera sumado un punto porque al menos eso mantenía un poco de raya todo el tema que se estaba exponiendo antes el punto es que Lota se mete basado en el resultado que ya vamos a revisar por los demás se mete se mete una vez más si bien es por la mínima pero pero siento que que Osorno le vamos a ver voy a tratar de tener un poquito mejor la idea con este partido vamos a ver la capacidad de reacción de Osorno vamos a ver si es capaz de reaccionar de manera positiva a lo que está pasando que lo decía Nicolás dos partidos consecutivos perdiendo o si se empieza a frustrar y cae en la desesperación y empieza a ver ya la zona baja como un peligro de verdad y dependiendo solamente de lo que puede hacer Linares en las próximas cinco fechas yo creo que este partido nos va a dar esa tónica y un Lota que viene cumpliendo con las expectativas pero siento a pesar de todo de que el resultado sigue siendo el primer reflejo de lo que es este grupo que a Lota le sigue faltando es muy poco no por desmanecer de Osorno sino por el global de lo que se ha ido dando en el torneo si vamos a hacer un pequeño spoiler alerta de spoiler los grupos acá digamos mira los dos punteros de grupo sur tienen diferencia de más uno y con 10 puntos o sea es es y es más en la tabla vamos a mencionar aquello si pero era un pequeño spoiler no se enoje conmigo León no no estoy no bueno y recordar que ahora Osorno juega de local frente a Pirimaue o sea sí y atento poeta porque se viene ranco 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 deporte deporte rango deporte rango vence por 3 a 0 aprovechando un ranco digamos un resultado fuerte un resultado sorpresivo un resultado expresivo a un provincial ranco del profesor Kevin Bidaña que es un equipo que no negocia sus convicciones es un equipo que busca la jugada busca la asociación busca el juego asociado busca todas estas movilidades este juego vistoso que es bonito pero en esta ocasión digamos fue sucumbió ante el deporte rango por 3 goles a 0 lo cual le permite a rango digamos acercarse a posiciones importantes de zona de clasificación y es un traspié para ranco que si bien lo mantiene liderando al grupo junto a Lota Schrager pero podría haber sacado una diferencia digamos ya más tranquilizadora haciendo quizá un paralelo a lo que es Transandino bueno un dato que nos aporta aquí Alonso que las dos derrotas de Osorno fueron por goles de penal o sea los dos partidos los perdió 1-0 y de penal grande Alonso bien el estadístico el numerólogo si bueno es que claro si perder dos partidos por 1-0 si no sigue ese penal en batalla 0 también claro claro es o sea y en el fondo también te grafica que al final estás perdiendo los partidos por errores de hecho acá hay una observación bastante como que hay que apreciarla acá los que estaban en el medio de la tabla le hicieron la talla a los que estaban en la punta porque tanto Ranco como Osorno fueron los que perdieron respectivamente sus partidos entonces ahora lo que está ocurriendo es que se pueden colocar tanto Rote Show a ver que se metió por los palos definitivamente podremos ver un caso en que Rengo se pueda meter por los palos también sí yo creo que sí eso puede darse sí Nico ¿qué de este partido nos puede comentar? bueno la verdad no mucho Manita fue el que estuvo presente y tampoco Manita Manita no, no, aportó mucho de su análisis pero qué puedo decir o sea es un resultado que yo creo que es el resultado más amplio de este grupo en lo que va de todo el campeonato no es un resultado de un de grupo sur o sea todos se definen por un gol a lo más y por dos goles ya es mucha diferencia pero una diferencia de tres goles y tres a cero es un un resultado demasiado amplio poeta a ver por mi parte la verdad es que bueno tampoco tengo mucho que decir del compromiso salvo un pequeño detalle que es algo que me han dicho varios jugadores que han ido a la cancha de Rosario que es muy difícil es un estadio muy complicado porque es sintético y juega en un horario muy comprometedor también de Puerto Rico le saca el jugo aplica la localidad claro normalmente entre mediodía y mediatarde a miércoles entonces es complicado y Rosario de por sí bueno para la gente que no conozca está de la carro al ladito adentro bueno no puedo hacer propaganda el restaurante está ahí el punto es que está ahí y las veces que he ido no de verdad nunca he sentido viento es sequísimo es súper seco de hecho me tocó ir a ver un partido de un sobrino en el estadio de Rosario y la verdad es que nunca un viento y horrible hacer jugar niños a las 4 de la tarde por lo demás es pleno verano pero de verdad de verdad es súper complicado uno el acceso es un poco complicado pero de verdad que es un estadio bien 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 complejo donde si sabes sacarle jugo a la localidad de verdad te puede dar buenos raditos como me pareces en este caso o sea soplay y genera un tornado en esa comuna manita nos aporta unos datos estadística Rengo con Ranco Ranco Rengo 2 a 2 Rengo Rengo 3 a 0 Rengo Rengo con Ranco 3 a 0 no es una sorpresa el resultado o sea le tira la manita le tira la manita bueno y nos dice un partido muy bueno de Rengo y justo ganador cancha grande y horario 4 de la tarde un aplauso para los dirigentes de Rengo porque en esa situación sacan yo encuentro que está bien por ejemplo los bolivianos si juegan en altura está bien o sea lo que pasa con Cobreloa en sus mejores momentos 4 de la tarde está bien está bien nosotros los chilenos los chilenos es que porque no vamos a jugar con los brasileros no porque a Calama con los rioplatenses con los brazucas listo los colombianos vamos a jugar a Punta Arenas hombre y se acabó está bien que esto no es la copa ahora esto es la copa américa si está bien gracias gracias León prefiero que haga esos comentarios que sus confesiones porque ya son son de otro calibre así que bueno antes de dar la tabla de posiciones León que viene primero las menciones o las menciones las menciones llamamos con las menciones que corresponden aqua antu aqua antu allá por supuesto porque te puedes hidratar de la mejor manera con nuestros amigos de aqua antu nosotros nos estaríamos hidratando pero todavía no llega el agua pero si tú quieres hidratarte puedes contactarlos al más 569 45 55 67 40 o encontrarlos en instagram como aqua punto antu te recordamos que todas las recargas tienen un valor de mil pesos y si piden de cuatro en adelante cada una tiene un valor de dos mil quinientos pesos no te parezca a Salamomia como nosotros que estamos súper secos acá en el estudio hidratate con nuestros amigos de aqua antu todavía estoy esperándolo si vamos a hacer una vaca yo creo para la recarga o no si vamos a tener que si hay que dejar la bebida ya hace falta el agüita está bien que estemos con sequía y todo eso pero si no los necesitamos flaquitos para el verano pero el agua es sana hombre si vete que está flaco para el verano y león alce la dita el caballo si y después de tomar agüita puede poner el agüita en el termo o en el hervidor en su cafetera para robarse un cafecito bien agradable de bazar cafetero si porque tiene los mejores en grano café molido mezcla suave mezcla exceso también tiene tostado medio tostado fuerte tienes chocolates y una variedad de productos asociados a la cultura cafetera si también tienes cuadro como lo está apuntando león cuadros decorativos para poder digamos darle un aire nuevo a este aroma de café que es muy agradable a tu hogar si ahí tenemos a poeta con su café tostado suave donde los puedes encontrar esto es muy fácil de nuevo dije encontrar lo puedes encontrar en el instagram bazar.cafetero en el facebook también bazar.cafetero y puedes hacer tu pedido al whatsapp ya personalizado al más 569 7955 4102 repito arroba bazar.cafetero los pedidos al whatsapp al más 569 7955 4102 así que recuerda para comenzar un día agradable si duermes poco pero sueñas mucho un cafecito de bazar.cafetero nunca va a estar de más Nico como están nuestras queridas redes sociales bueno espero que y si pasa nuevamente no hay reglamento para hacer algo en el momento como no jugar el partido no lo sabemos es que eso profe Víctor eso era nuestra duda y mi duda por qué se jugó los árbitros tenían la orden del partido comenzaron a las 12 hay un comisionado hay un turno ahí nomás bueno Manita aparte de los datos que nos aportó es que dice que la cancha respeta el 100% de los protocolos así que el estadio de Rosario no si yo no me refería a eso es que es difícil por las condiciones del estadio es muy difícil bueno y Felipe mandarle un saludo a Felipe Santiago que coloca gran programa muchachos un único detalle el micrófono de Poeta tiene suficiente volumen bueno aparte el micrófono es la voz de Poeta yo hablo así porque soy fuerte pero falta ganancia pero como se mete en el bolsillo Poeta en el suelo falta ganancia falta ganancia vamos a hablar con Saludiero ahí falta ganancia y después dice ojalá nos podamos ver pronto en el estadio mandar un saludo a Felipe ahí y a CF3 exacto exacto Felipe saludines bueno saludo Felipe no me dejes siempre acá por favor y bueno y con Felipe tampoco nos hemos visto en estos picajitos que hubo un tiempo que estaban jugando al balón bueno le mando un saludo hola sí ya pues tabla de posiciones tenemos nos vamos con la tabla de posiciones no voy a hablar de tercera B parece no no sería una lata no es una lata no podríamos hacer corto preciso mortal espera parece que tenemos las gráficas no es una lata vamos a mencionar digamos tercera B en una pasadita suavetona como decía Marcarian va a ser una pasada suavetona porque digamos y vamos a ser honestos y vamos a ser sinceros y vamos a ser frontales ocupamos el tiempo en el tema de en el Pitchy Gate así que toda la gente de tercera división nos ve digo nos pueden nos excusamos con ellos es la excusa agrada a la falta obviamente para que digamos poder haber puesto en la palestra y darle visibilidad a una situación que es a nuestro criterio importante de hacerlo así que esa es la explicación exacto pero para la gente que quiera saber comienza la bueno hasta no vi ahora que se actualizó porque la fecha el calendario porque se fue mientras estábamos al aire hasta ahora comenzaba la temporada de tercera B al mediodía del sábado así que bueno aquí tengo bueno bueno esto es parte de tercera pero aquí la tengo después la podemos leer vamos a comentar ahí la tercera B pero a la pasadita digamos ya de la próxima semana vamos a tener el análisis profundo que tenemos acá en la tag si es que no tenemos otro pichiguito si es que no hay un pichigate o cualquier otra cosa va a ser un meca gate san juaquín gate huacogate hablando de león vamos con los próximos partidos esto sería grupo norte ya están bien sí ya corregimos nuestras fuentes están ordenados porque el libre local localía sí bueno Brujas de Salamanca recibe a Municipal Mejillones en un partido digamos lo interesante muy interesante de equipos estoy aquí buscando la tabla perdonen un poquito antes de para poder hacer un análisis previo donde Brujas de Salamanca quiere dar el salto de calidad y Municipal Mejillones quiere consolidarse ¿qué les parece a ustedes? para mí al menos es el partido más atractivo del grupo la verdad y bueno para la gente si quieren otro punto de vista CF3.0 pero el punto es que es de verdad el partido más interesante porque lo decía el profe o sea Brujas gana se mete lleno y Mejillones empieza tal vez a empezar a tener un par de fantasmas algo que no ha tenido durante todo el torneo y tenerlo en el tramo final chuta que sería complicado bueno yo apuesto por un empate en este partido porque creo que la cancha en la que bueno lo conversamos la semana pasada la cancha en la que hace el local Brujas no está muy bien por ende no sirve para hacer mucho fútbol yo creo que Mejillones como es su juego se va a plantar bien atrás y bueno yo creo que un empate les sirve a los dos sí y Provincial Ovalle recibe al club de deportes Vallenar primero contra el último siempre dirán es que Ovalle tiene todas las de ganar pero el fútbol es fútbol y siempre va a haber una sorpresa lo hemos visto en todos los lugares del mundo así que digamos que Vallenar está con un impulso nuevo con aires nuevos y Provincial Ovalle viene ahí como recién ahí como pinchorro ya digamos lo pinchó pero quiere volver a retomar la senda ganadora y ya empezar a afianzarse en el liderato ya con mucha más ventaja del resto de los equipos en el grupo norte y Quintero Unido queda libre en esta jornada muchachos a ver bueno lo decía tu profe el tema de Ovalle puede favorecer un poco a Vallenar si aprovechó la semana de descanso claro fue semana de descanso justo en periodo de fiestas patrias ojo con ese pequeño detalle no, no es que quiere decir que sea carrotero ni borracho no, pero la verdad también te condiciona es que te suelta un poquito el relajo el relajo hay cierto relajo claro entonces ese es el tema pero pero Vallenar ya tiene un puntito tiene la posibilidad de alcanzar al equipo que queda libre o sea, perdón de pisarle los talones al equipo que queda libre le mete presión y Ovalle también va a jugar con la presión de qué es lo que va a pasar con el otro encuentro claro o sea, también es un partido interesante no tanto como insisto Salamanca-Mexillones pero tiene sus cositas este partido al que si tiene la posibilidad de verlo pónganle ojo porque también debería al menos tener promesa de gol sí, y consideramos también que Vallenar queda libre en la última fecha así que ahora tira toda la gana a la parrilla es sumar o sumar es sumar o sumar tiene cuatro partidos para sacar una cantidad de puntos importante así que esperemos que a Club de Deportes Vallenar pueda lograr esa cantidad de puntos que necesite para digamos poder evitar o al menos luchar de manera noble y genuina por la salvación del descenso León Grupo Centro ahí me mandé un pequeño condoro porque primero era la tabla pero tengo la tabla a mano así que no importa en el caso de que la necesiten no se preocupe sana costumbre no por nada soy arquero suplente claro, no pero León no se tire para abajo al contrario de hecho ni siquiera le debería decir eso soy Richard Texas no, no, no me refiero a que se equivocó porque había pasado piola gracias sí sí uno reconoce los errores está bien sí bueno y con este tema de fondo digamos cuenta por la historia original la Pintana Unida juega recibe a Escuela de Magul en el Estadio Municipal de la Pintana digamos el Wembley Nacional un partido de 45 puntos sí por lo bajo y que alen a mil yo creo que todos los partidos de este grupo son cruces porque bueno ahí tú tienes a la Pintana con con Macul que bueno la Pintana se juega en sus últimas cartas por meterse y bueno también Macul quiere volver a meterse en los puentos de avanzada y y de ganar tiene que sacar buena diferencia porque es lo que lo que le está pesando en estos momentos la diferencia que tiene sí y el que gana en este partido digamos que ya puede respetar un poquito más aliviado en cuanto al descenso claro tendría que empezar a preocuparse solamente de la zona y se empieza a ilusionar con el tema de los playoff así que es un partido para mí bueno también está pasando San Joaquín pero digamos por la necesidad que tienen ambas escuadras el partido más tenso al menos de de esta fecha debería ser un partido hasta emotivo para la gente que tiene tiempo el día viernes a las 4 de la tarde no sé muy poca gente tiene tiempo pero lo van a transmitir ahí día viernes a las 4 de la tarde municipal Santiago recibe al club deportivo Arrancagua Sur esperemos que no o que suceda una situación similar porque ya con dos condolos de este tipo le puede caer la teja digamos así que un club deportivo Arrancagua Sur que tiene una necesidad imperiosa de poder ganar para poder digamos si es que gana y uno de los dos equipos del partido anterior de la pintana con Macul llegase a perder sale de la zona del descenso sale del último lugar así que es un partido muy pero muy importante si aunque aunque ojo si Arrancagua Sur llega a ganar ya hay un empate de la pintana y Macul esa pelea abajo va a estar bravísima claro si si y el T de A tras Andino de los Andes el puntero de no solamente del grupo centro sino que el puntero de toda la tercera división A recibe a los chicos buenos de Real Juventud San Joaquín el día viernes en el regional de los Andes a las 18 horas 18 horas buena hora porque los Andes también hace más calor que nadie así que bueno esperemos que que ya tras Andino pueda digamos consolidar su juego de local que tiene que ser un bastión digamos impugnable irá costado si me llama la atención lo horario de estos partidos y el día porque cuando uno jugaba la fecha se programaba el sábado y domingo o sea si tú querías jugar día viernes tenías que contar con el victo bueno del equipo visitante o sea si el equipo visitante tenía la facilidad y la disposición de ir a jugar un día viernes se jugaba si no el local tenía que rebuscarse un día un día sábado o un día domingo para jugar entonces por eso me llama la atención que la pintana cae al local un día viernes a las 4 de la tarde y que tras Andino un día viernes también a las 6 de la tarde pero sabes que nos habla también de esto de cómo se ha avanzado por parte de los clubes no tanto de Anfa en la profesionalización del torneo porque los equipos están enfocados más en el torneo que los jugadores de acomodarles los horarios para su trabajo claro sí es bueno va a ser un va a ser un buen partido si es detrás Andino por lo demás por lo demás exactamente nos vamos al grupo sorro profe eh sí vaya nomás vamos vamos Juan Barrasa de Ovalle que dice Provincial Ovalle contará este partido del fin de semana con un refuerzo un centro delantero proveniente de Colchagua con el aliento del público las gradas deberá ganar a ver espérate yo ahí no tengo claridad bueno porque también debería estar en las bases que no son públicas eh este lo refuerzo llegó antes del periodo de fichajes yo creo que tiene que haber llegado claro y ahora está a tono o es que puede ser como era antes que antes a mitad de de torneo podían fichar y estamos justo a mitad de torneo si bueno no sabemos gracias por favor si eh Linares recibe a Provincial Ranco nueva visita de Ranco esperemos que por el bien de su digamos de su hinchada pueda tener los positivos de este partido pero Linares también tiene una urgencia importante de victorias una ansia también de ganar y poder ya tomar un vuelo que le permita azafar del descenso bueno usted que es más afín a Ranco que que le parece a ver o sea he leído hartos comentarios de la gente de Ranco sobre todo en las redes sociales insisto de verdad el CM de Ranco un animal de verdad un monstruo un monstruo pero pero hay demasiada confianza siento que este partido es el más peligroso porque Linares viene medio a los tumbos suma suma su primer punto empieza a tener la moral un poco más alta y si se confía demasiado el equipo la verdad es que lo puede pasar mal y tal vez incluso podría llegar hasta a perder otra vez siento que eso sería catastrófico para Ranco exacto y la verdad sería un pecado no tomarle la seriedad a este Linares sé que a lo mejor el cuerpo técnico está pensando completamente lo opuesto pero a veces el tema de cómo lo toma la gente incide en los jugadores no tan solo en cómo lo trabaja el cuerpo técnico entonces puede pasar por ahí un poco las claves de este partido que también es muy importante para Linares y para Ranco está de más decir para seguir manteniéndose en la zona alta tiene que sí o sí ganar Deporte Rengo recibe a nuevo Lotacho Gaguer en un partido atractivo atractivísimo un partido muy pero muy bueno ese es el partido que al menos me gustaría ver le pondría digamos cómo está este tema de la encuesta de la cadena de la CEP mi intención de voto o mi intención de ver el partido sería Rengo con Lota Schwayer bueno y es un partido que que le va a poner mucho ojo provincial Osorno porque son los dos que están un poco más arriba de ellos yo creo que por ahí Osorno apuesta que a que haya un empate para que ninguno se le escape y ellos poder sumar esta va a ser un partido bastante entretenido en el cual Rengo va a querer hacer valer nuevamente su localidad como lo hizo frente a Ranco y bueno un Lota que viene de ganar de visita también y quiere hacerle la gracia también allá a Rengo de visita exactamente y provincial Osorno que va a estar mosca digamos con el partido anterior de Rengo con Lota Schwayer recibe a Pilmahue de Villarrica Villarrica ya para el chiste interno pero hay que digamos hay que distender un poquito del asunto en el Rubén Marcos Peralta provincial Osorno que viene de dos derrotas por uno a cero con gol de penal así que debiese digamos retomar su su rumbo pero también se va a enfrentar a un Pilmahue que también tiene sus cosas o sea es que Pilmahue necesita sumar sí o sí de hecho es el partido de los dos tal vez más necesitados de este grupo en sumar a ver Pilmahue para por si gana Linares o por si suma otro punto y por el otro lado Osorno para no perderle pisar a los de arriba o sea prácticamente esa es la cuadrografía del partido los dos tienen que ganar si es un empate la verdad es que se complicarían los dos nos vamos con la tabla de posiciones ahora sí la tabla de posiciones ahí está grupo norte si quieres Nico me puede ayudar bueno en el primer lugar está provincial Ovalle con 8 puntos y una diferencia de más 5 el segundo lugar está municipal Mejillones con 7 puntos y más 1 el tercer lugar Brujas de Salamanca con 5 puntos y diferencia de 0 cuarto lugar para Quintero Unido con 5 puntos y diferencia de menos 1 no voy a decir nada Deporte Fallenar con 1 punto en el último lugar con menos 5 eran 4 cierto no no es que te equivocaste en la insignia pero son detalles León detalles ¿eran más 1? no la insignia la insignia mira Bruja Quintero donde dice Quintero Unido en el logo dice Salamanca claro son Quinteros de Salamanca los Brujos del Vino Brujas Unido pero pasen mal a otro grupo porque Brujas Unido aquí va a agregar una característica también porque desde ahora vamos a colocar la diferencia de goles partidos jugados partidos jugados partidos ganados empates partidos perdidos goles a favor y goles en contra así que desde ahora vamos a tener esos dos nos vamos al grupo Centrum lo voy a decir yo el Tereatra Sandino de mi querido Los Andes lidera la tabla de posiciones con 13 puntos 10 goles de diferencia con un registro de 4 partidos ganados y 1 empatado en 5 disputados segundo Municipal Santiago con 9 puntos pero lo vamos a dejar ahí a la espera de que se pronuncie la ANFA tercer lugar Real San Joaquín con 8 puntos cuarto lugar La Pintana unida y Escuela de Amagún con 4 unidades y cierra la tabla el club de Rancahuazur con 2 puntos la gran razón por la cual puse esa característica es por el próximo grupo por el próximo porque aquí van a ver un fenómeno porque hay dos primeros lugares no es que me haya equivocado lo puse a propósito de esa forma porque todos los criterios están iguales absolutamente todos 10 puntos diferencia más 1 los partidos jugados son los mismos 3 partidos ganados 1 empatado 1 perdido goles a favor 4 y 3 en el caso de Ranco y Lota Schuager así que para ser justo pusimos a ambos por primer lugar claro porque en la página de Provincial Ranco el puntero es Provincial Ranco en la página de Lota Schuager el puntero es Lota Schuager o sea uno no sabe claro pero a ver como me toca este grupo a mi bajo el criterio deportivo y no es por tener afinidad con Ranco sino que lo dije anteriormente porque en el duelo entre ellos lo ganó Ranco por 2 a 0 vamos a dejar como puntero a Provincial Ranco como pueden ver en su pantalla con 10 unidades y una diferencia de más 1 al igual que Lota Schuager insisto segundo bajo este criterio del enfrentamiento entre ellos en el tercero pisándole los talones prácticamente bajándole las medias a los equipos que están en las primeras posiciones Deportes Ranco con 9 unidades luego está Provincial Osorno que está a la espera de lo que puede hacer en su próximo encuentro porque no meter los cuernitos por ahí en la zona alta y ya en la zona baja Pilmahue de Villarrica que ha sumado 4 unidades solamente a puros empates y sexto Linares con una unidad es en la tabla de la zona sur Sí así que eso fue nuestro digamos análisis de la tercera división A nos queda la última mención de colaboradores antes de pasar a la brevedad con el tema de la tercera B y bueno ya estamos comienza por la Federación de Hinchadas Europeas porque es la Federación de Hinchadas Europeas de Chile es una agrupación de amigos los cuales se reúnen en torno a su pasión de clubes europeos se juntan en grupos en peñas en tifosis no va a decir hooligans y en ultras que se reúnen a hacer digamos a ver los partidos pueden hacer su comestible y también participan de un campeonato de fútbol 7 de cada agrupación de cada piño recordar que nuestro capitán Mauricio Lara al cual le mandamos un gran saludo pertenece a uno de los piños del Real Madrid los cuales ya están reconocidos por el club y son socios oficiales del Real Madrid así que donde los puedes encontrar la información de estos piños también hay más información de cada grupo en el Instagram FED es Chile que es Federación de Luchas Europeas de Chile ya así que puede participar de ahí se puede unir a su club y puede tener una diversa actividades recreativas no solamente en lo deportivo así que recordar también que lamentablemente la Roma tuvo un traspié este fin de semana pero bueno son cosas que pasan así que el próximo jueves mañana juega contra el Udinese así que esperamos todos los romanistas que el cuadro dirigió por el Special One pueda retomar la senda ganadora ya que quiero dar un dato estadístico que los tres escudetos que tiene la Roma en los cuatro partidos fueron tres ganados y uno perdido así que la estadística los ciclos se repiten cada cierto tiempo es verdad es verdad bueno a mi me toca hablar por supuesto de nuestros amigos de quienes la granja quienes son calidad humana al servicio de la comunidad te recordamos que son un equipo de trabajo 100% profesional que tienen atención personalizada 100% efectiva a un muy bajo costo trata quinesiología integral traumática y respiratoria o sea sí respiratoria lesiones también trata como tendinitis equinza lumbosiética fracturas desgarros contracturas artrosis y escoliosis son especialistas en la rehabilitación deportiva como siempre agradecemos el trabajo que hicieron con nuestro colega bastiana que pueden ver en la imagen también cuentan con ginesiólogos a domicilio pero si los quieren visitar están ubicados en pasaje 9.8242 comuna de la granja lo pueden encontrar en instagram por supuesto quienes bajo la granja o contactarlos al whatsapp 569 85 60 47 06 lo dije muy rápido con voz del relator 569 85 60 47 06 es el número de nuestros amigos de quienes la granja quienes son calidad humana al servicio de la comunidad si me recordé al chavo del 8 dile si y una vez si de hecho bueno después les comento una vez que te recuperes de aquí en la granja puedes ir a domicilio servicios de entrenamiento y nutrición con más de 3 años de experiencia entregando un entrenamiento de calidad en los domicilios de manera online con profesores certificados que te ayudarán a poder lograr tus objetivos de la manera que más te acomode en el área de nutrición te ayudamos a cambiar tus hábitos de alimentación pero también a mejorar tu salud y calidad de vida contamos con oficina en Santiago Centro o si también está dentro de tus posibilidades pues te pueden asesorar de manera online aprovecha los descuentos y promociones en este mes de septiembre ya pasó el 18 así que estamos en el momento de poder hacer dieta 2x1 en nuestros planes de personal trainer y hasta un 20% de descuento en planes sobre 36 sesiones para más información visítanos en nuestras redes sociales facebook, instagram, tiktok, youtube como domicfit a nuestro correo que es contacto.com y en nuestra página web www.domicfit.cl en domicfit te ayudamos a lograr tus objetivos Nico redes sociales ya lo último de lo último de lo último bueno Felipe Santillón que dice oh verdad habría que hacer un partido y con esa entonación oh verdad así mismo lo puse si de hecho vamos a hacer el ataque directo FC si ya lo tenemos planificado ya todo tengo una pregunta juega un tiempo para uno y pon tiempo para otro ah de veras que Poeta juega para los dos equipos claro juega para los dos lados en esta casa va a ser tu partido de retiro en medios de partidos Poeta va a ser tu partido de retiro juega ahí para los dos equipos si bueno bueno prefiero eso que lo va a dejar bueno Franco Toledo que coloca excelente programa saludos a todo el panel seguimos adelante ante la adversidad ejo el profesor Franco Toledo de Macul de Macul que está pendiente bueno mandarle un saludo a Pablito Bajardo que de ahí de Mayeco que este fin de semana debutan que coloca saludos a las maquinarias y manita que nos dice ojo Jaime Nova zorro correteado allá chiste interno puede ser no creo que me parece que es el técnico de de Linares sí o sea yo no sé si quiso decir viejo zorro porque para mí zorro correteado es que te hacía el no te hacía el largo claro 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 después vamos a vamos a ver técnicamente que está claro las manitas manitas cosas sí y tercera vez bueno lo que se viene ya lo vamos a mencionar a la pasada porque ya explicamos eso tiene algo león si no lo dice lo comenta Nico lo haría pero tenemos gráfica la próxima avise para bajar está como este el el milay de argentina gritando ya la tercera edición al grupo uno norte deportes unión compañía contra el chef de copia voz el día sábado a las 11 de la mañana el estadio la portada de la serena club social deportivo valle recibe a atlético oriente que ya lo tuvimos acá al profesor lo trae así que es un muy gran partido del grupo uno norte el día domingo a las 3 de la tarde en el estadio de guita nos vamos con el segundo grupo que sería grupo rm1 rmi rm1 cura cabí contra la provincia entalagante y clan juvenil recibe a cultural maipú este grupo si bueno cura cabí hace local el día sábado a las 4 de la tarde en el estadio luis cruchagua y clan juvenil a las 4 y media el día sábado también en el complejo al daribel al daribel al daribel si nos vamos con el tercer grupo que sería rm2 si poeta simón bolívar recibe a club deportivo la granja que tiene la deuda de empezar a ascender que ya lo viene haciendo hace hace bastantes temporadas que está ahí que le falta el creamiento para el kilo mientras que gasparín será visita frente al club aguará también uno de los buenos partidos sobre todo por gasparín que también tiene esa esa pequeña deuda de por qué no ver esta opción ahora en este formato de torneo lograr ascender le mandamos un saludo a basti basti va a debutar en gasparín y mandarle un saludo también a mi gran amigo enzo segura que es refuerzo de simón bolívar también saludo al chico que hice la nota y al final la granja se arrepintió y lo devolvió lo devolvió claro juega los dos el día sábado a las 12 del día ¿a guarán en talenay? si talenay exacto supuestamente estos eran los partidos que iban a abrir la fecha pero ya tenemos uno a las 11 y lo importante es que simón bolívar está creciendo ven a ganar ven a triunfar una carrera de espera chiste repetido bueno por lo que me estuvo contando eso simón bolívar se armó completamente hace un mes y medio más o menos y bueno jugamos con un amistoso jugaron contra el tricolor de pain en el cual cayeron 3 a 0 continuamos Mr. Leon nos vamos con el siguiente grupo que sería el RM más 6 eso que nosotros pensamos que era RM6 pero no es RM más 6 aquí bueno Manita le presta el ropero le presta el closet le presta la casa le presta todo a Deportes Rancagua que recibe al tradicional y muy conocido tricolor de paine y Deportes Pirque recibe a Municipal de Puente Alto bueno Rancagua va a ser de local en Estadio Patricio Mequis el día sábado a las 5 y Deportes Pirque el día sábado a las 13 en Estadio Municipal de Pirque muy bien muchas gracias Nicolás nos vamos con el siguiente grupo que ya sería ya más o menos la zona sur sería el grupo 6 a 8 grupo 6 a 8 si Chimbarongo recibe a Colegio Quillón y Tomé recibe a San Pedro de La Paz Chimbarongo de local en Estadio Municipal de Chimbarongo el día sábado a las 3 y media y en el Estadio Juan Rogelio el día domingo a las 4 de la tarde hace local Tomé muy bien que curioso que empieza a jugar después del 18 no entendí la gente no se pasó Tomé 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 el pasado de Tomar ya ya gracias next grupo 8 a 9 José Ángel ayúdenme por favor bueno en este grupo tenemos los duelos entre Nacimiento y Mayeco si bueno en Estadio Municipal de Nacimiento el día sábado a las 3 y media perfecto mientras que la visita de Deportivo Mesa con República Independiente del Hualqui se jugará el día domingo en el Estadio Municipal de Hualqui a las 6 de la tarde bueno quería hacer un pequeño paraquín en los muchachos de Mayeco donde está mi gran amigo Pablo que se han reforzado de gran manera tiene un par de refuerzos como Christian Love de Deportes Concepción el Potencia Matus de Ranco a Carlitos Muñoz de Lota Marcelo Telles que tiene paso por Ranco Hualqui Parral bueno Pablo Gajardo que jugó en Ranco y el Capitán Cristian Quintana que es de Concepción también viene de Deportes Concepción así que han armado un gran plantel han jugado dos amistosos contra la Sub-21 de Temuco y con tres jugadores de Mayeco y ambos les han ganado no nos queda ningún grupo más ¿cierto? no estaríamos ya perfecto y también tenemos una promoción al respecto porque se nos viene la Copa Primavera Combustibles JSP JSP septiembre veinticinco va a ser a las once horas hay una modificación en comparación a la semana pasada en esta ocasión va a ser valor entrada presencial a mil cien pesos el aforo máximo va a ser de doscientas personas con pase de movilidad obligatorio a través o a través de móvil ticket y va a ser en directo desde el estadio Benito Juárez de Cerrillos así que no se lo pierdan Lautaro de Wynn fútbol femenino contra Magallanes muy bien muy 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 bien va a ser un gran partido si les vaya bien que sea un buen torneo que haya que no me llamaron para transmitir no importa miguitas de ternura yo necesito y no llamaron al revelador que hay aquí solamente un pequeño detalle la equidad también es parte de que en el fútbol femenino haya nombres tan vendiendo por si vas si si porque se da la discriminación positiva que le llaman exacto claro si bueno y dicho esto yo le quiero mandar un saludo a todos los muchachos a todos los jugadores del plantel de Atrico Central que el día domingo jugamos contra la Bellavista de la Florida en el campeonato regional metropolitano Copa Haciendo Amigos y estamos prácticamente con una posibilidad muy amplia de poder salir campeones del torneo así que les mando un saludo a todos los muchachos que hoy día entrenamos con una intensidad pero tremenda así que los felicito por eso y estoy muy orgulloso de ustedes porque se hacen un sacrificio que es digamos admirable así que esperemos que el domingo sea muy buen partido y que podamos celebrar y llevarnos la copa a la casa eso saludos para ellos también a mi mamá mi papá mi polola y a todos los que están viendo Ataque Directo nos vemos el próximo miércoles para analizar ya la tercera A y la tercera B muchachos también saludar al profesor Carlos Rojas y a Marco Gracia que son mis colegas que trabajamos en el club y que hacen un trabajo también que es muy admirable así que un saludo para todos ellos con mucho cariño y mucho afecto ahí al profesor Miguel Farías que está haciendo la partida eso por mi parte Nico por la gran cierre bueno dale a gracias a toda la gente que estuvo atenta desearle el mayor de los éxitos a todos los muchachos de la tercera A que esperaron por tanto tiempo con tantas ansias el momento del debut llegó este fin de semana que sea un excelente campeonato tampoco nos vamos a desviar mucho y también vamos a seguir poniendo ojo en la tercera A mandarle un saludo como siempre a mi padre a mi madre que me están viendo decirle que los quiero mucho a mi novia como siempre también decirle que la amo y esperemos que sea un excelente fin de semana y que nos podamos ver el próximo miércoles sí poeta bueno por mi parte solamente agradecer a la sintonía a la gente que estuvo en comentarios etcétera 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 que no se pierda en este fin de semana de tercera división vamos a tener las dos categorías a pleno como decía Nicolás así que promete ser una jornada donde vamos a quedar prácticamente como camaleones ahí mirando para todos los partidos porque hay muchos que se cruzan en horario pero solamente esperar que se desarrolle en buena lid con el cumplimiento de los protocolos ojalá sobre todo y que tengamos una buena resolución por parte de lo que pasó en el estadio municipal de San Ramón que tengan una excelente semana un mejor fin de semana y será hasta la próxima saludando también agradeciendo a León en los controles y también a Gonzalo Brito el supervisor general y a Fakir Big Boss de Tuzona X nos despedimos hasta el próximo miércoles y que sea gol muchachos que sea gol para que no te lleves el agua Radio Zona X nada nos calla y que sea gol de Tuzona X y que sea gol